Yo sé que tu vida Yo sé que tu vida por ahí No es tan fácil de seguir Más adelante necesitas ir En él está la vida y el amor Él pone fin a tu dolor Tu dolor Tú tienes que luchar y confiar Que la victoria llegará Pues Jesús es tu escudo Por eso ahora usa tu fe Porque Jesús contigo es Y él te dará victoria No pienses que la vida se acabó Recuerda que tú eres vencedor Jesús no te eligió para perder Con Cristo es vencer o vencer No digas la victoria nunca viene Porque victoria para ti Dios tiene Si el mar detiene tu caminar Dios abre un camino en este mar Y usted va a pasar Y vas a cantar Solo el Señor es Dios Y el mar se cerrará Y exterminará Los enemigos tuyos Y usted va a pasar Y vas a cantar Solo el Señor es Dios Y el mar se cerrará Y exterminará Los enemigos tuyos Tú tienes que luchar Y confiar Y confiar Que la victoria llegará Pues Jesús es tu escudo Por eso ahora usa tu fe Porque Jesús contigo es Y él te dará victoria No pienses que la vida se acabó Recuerda que tú eres vencedor Recuerda que tú eres vencedor Jesús no te eligió para perder Con Cristo es vencer o vencer No digas la victoria nunca viene Porque victoria para ti Dios tiene Si el mar detiene tu caminar Dios abre un camino en este mar Y usted va a pasar Y usted va a pasar Y vas a cantar Solo el Señor es Dios Y el mar se cerrará Y exterminará Los enemigos tuyos Y el mar se cerrará Y exterminará Los enemigos tuyos Y el mar se cerrará Y exterminará Los enemigos tuyos Y el mar se cerrará Y el mar se cerrará